Sustracción. Es una operación aritmética opuesta a la suma, definida para dos cantidades llamadas minuendo y sustraendo. Tiene por objeto determinar cuántas unidades más posee la primera con respecto a la segunda, claramente, ¿no? Entonces, ya sabemos, minuendo, sustraendo, y el resultado se le llama, ¿qué? Diferencia, ¿ya? O la resta o sustracción, como lo conocemos. Propiedades de la resta o sustracción. Primera propiedad, si al minuendo se le agrega una cantidad cualquiera, la diferencia queda aumentada en la misma cantidad. Por ejemplo, tenemos acá una diferencia, ¿sí? Si le agrego un valor k al minuendo, ¿ya? Ok, ahí tenemos. Luego, aquí, lo podemos volver a agrupar lo que ya teníamos, porque el paréntesis desaparece con la sustracción. Luego nos damos cuenta que esta en realidad, a ver, vemos acá, esta que ya teníamos en un inicio, que era lo que sumaba, ¿sí? Lo podemos desaparecer en el paréntesis y nuevamente tenemos esta cantidad, ¿cierto? Entonces, si tú juntas los dos, si tú juntas las dos cantidades, tendríamos que la suma que teníamos menos la restricción va a ser igual a qué? A la diferencia que ya no daba el resultado, pero el k quedaba alterado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos está diciendo este enunciado. Lo que tú sumas en un lado, afecta también al resultado. Segunda propiedad. Si al minuendo se le quita una cantidad, la diferencia queda disminuida en dicha cantidad. Entonces, lo que nos dice es, si yo le resto una cantidad aquí, ¿no? Al minuendo, entonces la diferencia también queda afectada por esa cantidad, ¿sí? Tal cual se muestra en esta última parte, ¿no? Por ejemplo, a mi minuendo le estoy restando una cantidad, entonces el resultado también queda afectado por esa resta. Tercera propiedad. Si al sustraendo, ¿sí? Al sustraendo, muy bien, se le agrega una cantidad, la diferencia queda disminuida en dicha cantidad. Veamos acá. Si yo tengo aquí, por ejemplo, m menos s, que es igual a d, y yo le voy a añadir una cantidad, es decir, m menos, luego tenemos s más k, como está colocándose aquí, ¿sí? Aquí. Recuerda que el menos, ¿sí? Va a afectar a ambos, ¿no es cierto? Es decir, acá tendríamos menos s con menos k, ¿ya? Eso es lo que tenemos acá. Entonces, a lo que le ha sumado, en realidad, ahora tienes esto. Pero esta cantidad, en realidad, ya era tu diferencia inicial, ¿no es cierto? Por lo tanto, queda disminuida en la cantidad que tú le has sumado al sustraendo. Cuarta propiedad. Si al sustraendo se le quita una cantidad, la diferencia queda aumentada en dicha cantidad. A ver, veamos. Acá tenemos el sustraendo. Le voy a añadir una... Le voy a quitar, mejor dicho, una cantidad, ¿sí? Pero, por ley de signos, menos por menos se vuelve más. Muy bien, quedó como positivo, ¿sí? Entonces, lo que te dieron en un inicial como una resta, y al sustraendo le has quitado algo, en realidad, ahora reagrupas y esta cantidad queda con más. Entonces, esta cantidad, en realidad, ¿qué es? La diferencia que tenías de un inicio, ¿verdad? Pero quedó aumentada en la cantidad que tú le has restado a la sustracción. Quinta propiedad. Si al minuendo y al sustraendo se le agrega una misma cantidad, la diferencia no varía. Y esta es una propiedad muy importante, ¿sí? A ver, al minuendo le agregas una cantidad y al sustraendo le quitas la misma... Le aumentas también la misma cantidad. A ambos aumentan la misma cantidad. Pero por ley de signos, lo vuelve negativo o no. Entonces, más K o menos K se eliminan y simplemente me queda que el minuendo y la sustracción queda como resultado la diferencia. No fue afectado. Estos dos se cancelan. Sexta propiedad. Si al minuendo y al sustraendo se le quita una misma cantidad, la diferencia no varía. Es muy parecido a la quinta propiedad, porque ahora es al revés. Tú le vas a quitar a ambos la misma cantidad. Séptima propiedad. Si al minuendo se le quita una cantidad y al sustraendo se le agrega otra cantidad, la diferencia disminuye en la suma de dichas cantidades. Muy bien. Tenemos la expresión que representa nuestra diferencia. Si le quitamos M al minuendo y le sumamos S, perdón, un P al sustraendo, como estamos viendo acá, ¿sí? Veamos cómo resulta, ¿no? Como adelante es positivo al M, entonces no le afecta nada el paréntesis, puede desaparecer. Pero el menos afecta a los dos, los vuelve negativos, ¿no? Muy bien. Ahora, si agrupamos de forma muy conveniente. A ver, esto es S, por favor, esto es S. ¿Sí? Al inicio teníamos M menos S, ¿no? Pero aquí veo que tiene el mismo signo factor. Hizo el signo y te quedaría como que una suma, ¿cierto? Y esto era la diferencia y le estamos restando lo que hemos sumado a cada uno de... Bueno, perdón. A lo que le hemos restado a uno y le hemos sumado al otro. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Dice, si al minuendo se le quita una cantidad y al sustraendo se le agrega otra cantidad, la diferencia disminuye en la suma de dichas cantidades. La diferencia disminuye en la suma de dichas cantidades. Hablemos ahora del complemento aritmético de un número. Se llama así a la cantidad que le falta a un número para llegar a ser una unidad de orden inmediato superior. ¿Ya? Por ejemplo, al número 4 le falta 6 para hacer, ¿qué? 10, ¿no? Un orden más. Entonces, el complemento aritmético de 4 es 6. Y se escribe así, el complemento aritmético. ¿Ya? Muchos usan el CDA, ¿no? El complemento aritmético de 4, ¿no? Como lo gustes, de acuerdo al texto. Entonces, ¿cuánto le falta para hacer de un orden más? Es decir, para que sea un número de dos cifras, el menor de todos, sería para llegar a ser 10, ¿no? Le falta 6. Ese es el complemento aritmético, ¿ya? Del mismo modo, ¿no? Vayamos acá abajo. Del mismo modo, el complemento aritmético de 385 es 615. ¿Por qué? A 385 le falta 115 para hacer, ¿qué? 1000, ¿no es cierto? Un orden inmediato superior. El complemento aritmético de 76 es 24, porque la suma me da 100. Y así podemos darnos varios ejemplos, ¿no? Una forma de calcular también es complemento aritmético de 385 es ¿cuánto le falta para hacer 1000? Entonces, le restas y este es el resultado. Ya sería el complemento aritmético, ¿sí? Para 76, como es un número de dos cifras, el menor de tres cifras sería 100. Por lo tanto, ¿cuánto le falta? Le restas lo que tú tienes y 24 es lo que le falta. Veamos una regla práctica. Para leer el complemento aritmético de un número cualquiera, se resta dicho número de la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga el número. Si me estás pidiendo, por ejemplo, el complemento aritmético de 628 son tres cifras, entonces serían tres ceros. Es lo que tú vas a escribir automáticamente, ¿no? Le restas y te sale 372. Complemento aritmético de 78, veo que es de dos cifras, entonces 1 con 2 ceros sería 100. Menos 78 te sale 22. 625 son tres cifras, entonces tres ceros. Restas y te sale 375. Esa es la regla práctica, ¿no? También de acá, de 1072 son cuatro cifras, por lo tanto, cuatro ceros. Entonces, de 10.000 le restas el número que te dan para saber el complemento aritmético y sería 8.928. También se deduce que un número más un complemento aritmético es igual a la unidad inmediata superior del número. Claro, el complemento más el número te va a dar que la unidad inmediata superior, ¿no? Es decir, si era dos cifras, te daría dos ceros, sería 100. ¿Sí? Se entiende, ¿verdad? Esto te sumaría a 1.000 y estas dos cantidades te sumaría a 10.000. Que si es de cuatro cifras, te va a dar un resultado de cinco cifras, pero el menor de todos, ¿no? Que en este caso sería 10.000, ¿ya? Entonces, esto vamos a aplicarlo en ciertos problemas, ¿ya? Que se usan muchísimo. Aplicaciones del complemento aritmético. Vamos a transformar lo que tenemos que es una resta, vamos a transformarlo a una suma, ¿ya? A ver, veamos. Sabemos que esta es la expresión que tenemos, ¿sí? Agregamos al minuendo y al sustraendo que el complemento del sustraendo, ¿ya? El complemento, por favor. La diferencia no va a variar porque estás agregando y quitando la misma cantidad, ¿sí? Entonces, el complemento aritmético de S, del sustraendo, y aquí también el complemento aritmético de S, ¿ya? ¿Qué es lo que nos va a resultar? Ahora, se supone que esta parte de acá, ya esta parte de acá, ya es la unidad de orden inmediata superior, ¿o no? Entonces, tenemos que el minuendo más el complemento aritmético de S, ya es una suma, al final le quitamos la unidad de orden inmediata superior. A ver, un ejemplo numérico. Aquí yo veo una resta, ¿sí? Pero ahora lo que yo voy a hacer es colocar acá, a ver, si no lo escribimos como tal. Tenemos este 7329, voy a restarle con 3641, ¿sí? Es una resta simple, ¿verdad? Pero, ahora lo que me está diciendo es que le coloque, según el resultado, ¿sí? Vamos a hacer una suma del complemento de la sustracción. ¿Cuál es el complemento de 3641? Es 6359, ¿verdad? Entonces, al número que tenemos, 7329, ahora no va a ser una resta, sino se va a sumar con el complemento. Es decir, con 6359. Ya está. Entonces, lo que era una resta, ahora es una suma, ¿sí? Si tú sumas esta cantidad, tenemos acá 18, 18, 7 y 13, ¿cierto? ¿Qué es lo que te dice ahora? Ahora, tienes que restarle la unidad superior del complemento de ese, ¿no? De este de acá. El complemento es un número de tres cifras, perdón, cuatro cifras. Entonces, su unidad de orden inmediato superior sería el 1 con cuatro ceros, ¿verdad? ¿Sí? Como ya aprendimos. Esto es mucho más fácil restarnos, ¿cierto? Acá tendríamos 8, 8, 7, 3 y ya está. Y este resultado recién sería como restar estos dos de acá. Es lo mismo, ¿sí? Solo que es una aplicación. Lo que era una resta, lo pude transformar en una suma. Y luego tendría que restarle la unidad de orden inmediata superior de ese. Excedencia. Se llama excedencia de un número a la diferencia entre el número dado y la unidad de orden más inmediato inferior. Así la excedencia, ojo, inmediato inferior, no superior, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la excedencia de 829, ¿sí? Será, ok, tenemos 826 menos, hay que restarle la unidad de orden, ¿sí? Inferior, en este caso, por ser de tres cifras, sería 100, ¿estamos de acuerdo? Entonces, 726 es la excedencia. La excedencia de 23 será 13, ¿verdad? Porque como es de dos cifras, entonces el de menor orden es 10. Por lo tanto, su excedencia de 23 es 13, ¿ya? Entonces, ¿cómo qué? Lo inverso a lo que es el complemento aritmético. Veamos el primer ejercicio. Hallar a si el complemento de 1 de a más el complemento de 2a más el complemento y así sucesivamente, me dice que es igual a 396. Entonces, el complemento, como veo que es el complemento de un número de dos cifras, entonces en realidad el complemento aritmético es 1 con sus dos ceros, ¿verdad? Menos 1a. Ojo que 1a, esta rayita, no te olvides, implica que es un número de dos cifras, ¿verdad? Más, de la misma forma acá, 100 menos 2a más, así sucesivamente, el último sería 100, ¿no? Menos 9, 9a. Esto es igual a 396. Ahora, ¿cuántos cienes estoy sumando? Bueno, este de acá me dice, ¿no? 1, 2, y así sucesivamente hasta el 9. Claramente la suma sería 900. Ahí tenemos 900. Muy bien, descartado todos los cienes, ¿ya? Muy bien. Ahora, este de acá, los números de dos cifras, vamos a hacer la descomposición polinómica. Es decir, tendríamos menos 10, menos a. Para el de aquí, menos 20, menos a. Para el siguiente, menos 30, menos a. Así sucesivamente, ¿no? Tendríamos menos 90, menos a. ¿Cierto? Y esto es igual a 396. 10, 20, 30, se supone que es una resta, puedo factorizar el menos, y como es una serie, ya lo hemos hecho una vez, ¿sí? Esto va a ser igual a qué? O sea, factorizo el menos, y acá tendríamos el primero más el último, sobre 2, por la cantidad de elementos, que en este caso son 9, ¿verdad? Y luego tenemos menos a, menos a, menos a, ¿cuántas veces? 9 veces, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 396. Aquí sale 50, claramente, 50 por 9, 450. Muy bien. Ahora, 900 menos 450, eso es 450. Excelente. El 9a pasa a sumar, tendríamos 9a. Ahí es multiplicación, ¿no? Si tuviera esto, sería un número de dos cifras, ¿no? Entonces, 396 pasa a restar a 450, ¿no? Tendríamos, ¿cuánto? 50 y 54. Muy bien. El 9 pasa a dividir, y tendríamos que A vale 6. Nos pedían el valor de A, vale 6. Hallar ABCD, ¿no? Un número de cuatro cifras y su complemento, ¿sí? Es igual a la suma de ABED, ¿sí? Ok, ojo, perdón. Aquí no es ese, ¿ya? Hay un error ahí. Muy bien. Entonces, comencemos. Pero antes, déjame explicarte algo muy bonito, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el complemento aritmético, yo quiero el complemento aritmético de 33, por ejemplo. ¿Tú sabes que el complemento aritmético sería cuánto? A ver, eso es lo que quiero que analicemos aquí. ¿Cuánto sería? Es como que colocarle el 100 y restarle el 33, ¿no? Para saber cuánto sería. Y esto sería igual a 67, ¿sí? Ahora, ¿cómo logré con 67? ¿Qué relación hay entre este y este? Muy simple. Mira, si yo tengo el complemento aritmético de un número de dos cifras, por ejemplo, AB, entonces esto va a ser igual a que a 9 menos A y la última cifra siempre va a ser 10 menos B, ¿ya? Y este sería el número de dos cifras. Recuerda que cada paréntesis representa una cifra, ¿ya? Veamos en el ejercicio. AB es A como si fuera 3 y B también 3. Entonces, 9 menos 3 sería 6 y 10 menos 3 sería 7. Sale 67, ¿cumple? Claro que sí. En general, para un número, por ejemplo, complemento aritmético de un número de tres cifras, por ejemplo, A, B, C, entonces ya como regla sería que 9 menos A por 9 menos B por 10 menos C. Siempre el último va a ser 10, ¿ya? Entonces, en mi caso, en este ejercicio, ojo, quise explicarte esto para que lo tengas presente, ¿ya? Es una parte de la teoría que ya lo hemos visto. A ver, perdón, esto es E, ¿no es cierto? Sí. Entonces, me piden, me dicen que el complemento es esta suma, entonces, pero colocar el complemento de esto es colocarlo de esta forma, ¿no? 9 menos A por 9 menos B por 9 menos C por 10 menos D. Y colocamos arriba la línea que representa, que te dice que es un número de cuatro cifras, ¿verdad? Y esto debe ser igual A más B más C más D. Ahora, hagamos algo que ya conocemos. Cada número de ellos, a lo mucho, puede ser 9. ¿Cierto? ¿Sí? Se supone que cada uno representa una posición y como estamos en base 10, Entonces, se entiende que cada número, a lo mucho, puede tener 9. Y si fuera cada uno 9, 9, 9, 9, sería 30 y 36. Significa que este número es menor o igual a 30 y 36, ¿ya? Pero que sea menor que 36, significa que este número también va a ser menor que 36. Ejemplo, números menores de 36 Sería 35, ¿no? 34, 10, 12. En otras palabras, te está diciendo que este número, que aparentemente es de cuatro cifras, en realidad no es de cuatro cifras, es de dos cifras. Es lo que te está diciendo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿Sí? Por lo tanto, esta primera debería ser 0. Este segundo debería ser 0. ¿Sí? Es decir, cuando colocas el 0, es como que no se escribe, y acá se escribiría el número de dos cifras. Ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Por favor, veanlo de esta forma. Si yo te escribo 39, es 39. Pero si yo te escribo 0, 39, el 0 está de más. ¿No? Como que no se ignora, o mejor dicho, mejor no lo escribas. Sigue siendo 39. Es lo mismo. Acá va a ser 0, pero lo vas a ignorar. No confundir con el 0 de la multiplicación. ¿Ya? Por lo tanto, si yo estoy afirmando que eso es 0, entonces diríamos que A va a ser 9 y B va a ser 9. ¿Ya? Tenemos esos dos datos. A9 y B9. Por lo tanto, ahora solamente me queda el número de 9 menos C, ¿sí? por 10 menos D. Un número ahora de dos cifras que va a ser menor o igual a 36. ¿Sí? Pero esto en realidad me dice que es igual a A más B más C más D. Pero A y B yo ya lo conozco. ¿Cuánto vale? Vale 18. Entonces estamos hablando de 18 más C más D. Aquí ya puedo aplicar lo que es descomposición polinómica. ¿Verdad? Es decir, acá tendríamos 9 menos C por 10, ¿no es cierto? Más 10 menos D. Esto va a ser igual a 18 más C más D. Juntemos, ¿no? Acá tendríamos 90 menos 10C más 10 menos D igual a 18 más C más D. Juntemos las letras en un lado y los números al otro lado. ¿Te parece? El 18 que pasa a restar al 100 porque 90 más 10 es 100, ¿no? ¿Nos quedaría cuánto? 82. Muy bien. ¿Por este lado qué tenemos? El C pasa a sumar, tendríamos 11C. el D pasa a sumar, tendríamos más 2D. Muy bien. Ahora analicemos, ¿sí? Acá es donde tú tienes que aprender ahora a hacer análisis, ¿no? Ya se encontró una relación. Ahora lo que vas a hacer es buscar los posibles valores, ¿no? Se supone que esto, por más que tú le des valores a D, esto va a ser un número par. Como el resultado es un número par, entonces aquí tú tienes que hacer que esto sea par. Pero X es 11 sin par, por lo tanto C tiene que hacer sí o sí números pares. ¿Y cuáles son las posibilidades que tienes para darle los valores a C? Muy bien, comencemos. Puede ser 0, 2, 4, 6 y 8, ¿cierto? Si tú pruebas con cada uno de ellos para que cumpla y te dé 82, ¿sí? El único que va a cumplir, ojo, mira, date cuenta, podría ser el 6, ¿no? Tratar de acercarte a 82, ¿no? Porque si usas el 8, sería 88 y ya se pasó. Entonces el 6 sería 66, ¿no? Hasta ahí tendríamos 66. Y D tendría que ser ¿cuánto? Para que llegue a 82 le hace falta 12, ¿no? Es decir, que D valga 6. 6 por 2, 12. Y ya tenemos los... No, 12 no. A ver, vamos a ver acá. Para que haya 82 sería 16. Sí, sumarle 16, ¿no? Para que sea 16 sería 8. Entonces 2 por 8 es 16. Más 66 sería 80 y 82. Entonces, ¿para qué valores cumple? Va a cumplir siempre en cuando C tome el valor de 6 y D tome el valor de 8. Ya tenemos estos dos valores. Inicialmente también ya encontramos estos dos valores. Por lo tanto, el número que me están pidiendo que es ABCD, lo escribo por acá. El número ABCD, en realidad el número es, reemplazándola, 9, B, 9, C, 6, y D, 8. Este es el número. A un número de 3 cifras se le resta el doble de su complemento aritmético y se obtiene el mayor cuadrado perfecto de 2 cifras y de raíz par haya dicho número de 3 cifras. A ver, suponiendo que el número de 3 cifras es ABC, ¿ya? Es un número de 3 cifras, por lo tanto, te digo lo siguiente, el complemento aritmético, ¿no? Va a ser igual a que, como es de 3 cifras, sería 1 o 1000, ¿no es cierto? ¿Sí? menos el número ABC. Así calculábamos, ¿no es cierto? Pero para evitar letras, ¿ya? Lo voy a reemplazar por N, pero ya sabemos que es de 3 cifras, entonces acá simplemente coloco N, ¿ya? Coloqué el ABC para que puedas darte cuenta que lo que tengo que restarle es al 1000, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, ahora planteamos la ecuación, ¿sí? Acá me dice, a un número de 3 cifras, o sea, a N, se le resta que el doble de su cuadra, de su complemento aritmético, el doble de su complemento aritmético, que ya sabemos que es 1000 menos N, ¿sí? Y se obtiene el mayor cuadrado perfecto de dos cifras, ¿ok? El mayor cuadrado perfecto, estamos hablando del 81, es el mayor cuadrado perfecto de dos cifras, ¿verdad? Y de raíz par, pero raíz de 81 no es número par, porque me sale 9. Entonces, el siguiente cuadrado perfecto sería el 64, su raíz es 8, por lo tanto, me está diciendo que es mayor al cuadrado perfecto, que en este caso sería 64, ¿no? Donde su raíz es par, perfecto. Ahí han dicho el número de tres cifras. Ya solamente tengo que resolver esta ecuación, Acá tendríamos N menos 2000, ¿cierto? Más 2N, esto es igual a 64. Entonces, acá tendríamos 3N, muy bien, valoramos acá, 3N va a ser igual a, 2064, ¿cierto? Porque pasa a sumar el 2000. El 3 pasa a dividir, y me sale 688. Este sería el número de tres cifras, que cumple estas condiciones. En la siguiente figura, poner en cada cuadrado una cifra del 1 al 8, por favor, cuidado acá, al 8, de tal manera que una cifra en cualquier posición no debe tener a su alrededor ninguna otra cifra consecutiva con ella. Allá la suma de A más B. A ver, por ejemplo, normalmente cuando tú no quieres que se continúen, tratas de alejar un número del otro número, ¿verdad? Por ejemplo, del 1, 2, 3, imagínate que yo agarre el primer número que es 1, y no quiero que esté el 2, 3 a su alrededor. Entonces, el 1 lo mando al otro extremo, ¿no? Podría colocarlo acá, pero yo lo voy a colocar acá, ¿ya? ¿Por qué? Una vez que yo lo coloco ahí, entonces coloco los números en este lado, ¿no? 3, 4, ya sé, que ya no se van a continuar, ¿no? Podría colocar el 5, pero el 5 y el 4 sí se continúan, entonces 5 no va ahí, el 5 podría ir acá, el 6 podría ir acá, y luego, no puedo colocar acá 7, ¿no? ¿Por qué? O sí podría. Bueno, si coloco el 7 acá, entonces no podría ir ahí el 6, ¿no es cierto? Claro, porque no se debe continuar, o sea, no debe haber uno cerca del otro, ¿ya? Eso es lo más importante acá. Muy bien, entonces, al tener acá el 6, el 6 podría estar acá, aquí el 4, ¿no? Aquí ya podría estar el 7, y aquí el 8, ¿sí? ¿Cumple? Claro que sí. ¿Habría otras posibilidades? A ver, intenta demostrar que hay otras posibilidades, porque yo lo que veo es la única, por lo tanto, 8 más 1, eso es 9, porque me piden eso, ¿verdad? Allá la suma de A más, más B. En un salón, donde hay 40 alumnos, el profesor de matemáticas suma los años de nacimiento de todos ellos, luego suma las edades de los alumnos, a continuación suma los dos resultados, obteniéndose finalmente 79,828. Si la suma se hizo ayer, ¿cuántos cumplieron años ya este año? Considerar a 1996 como año presente. A ver, primeramente, son 40 alumnos, suponiendo que su año de nacimiento, ya han nacido en el, como estamos en un colegio, el estándar es que todos tengan la misma edad, por lo tanto, han nacido en el mismo año, ¿ya? Pero, como me dice que el año presente es esta cantidad, entonces, ya sabemos, ¿sí? que va a tener esta estructura del año de nacimiento, por ejemplo, yo digo que nacieron, ¿no? Nacieron en este año, ¿ya? ¿En cuál? En 1900 XY. ¿Por qué? ¿Qué representa XY? El año en que nacieron. Bueno, yo no sé exactamente, ¿no? Pero sí sé que es en un, en esa época, ¿no? De 1900, ¿ya? Entonces, si son 40 alumnos, y yo voy a sumar la cantidad, la suma de sus años, ¿no? De sus años de nacimiento, acá dice, el profesor de matemáticas suma los años de nacimiento, pero como son 40, son 40 veces, ¿no? 40 veces por 1900 XY. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego, suma las edades de los alumnos. Las edades de los alumnos, vamos a ver acá, es a 1900 XY, ¿cierto? Restarle, o mejor dicho, al revés, el año actual, que es 1996, ¿sí? Vamos a restarle el año de su nacimiento, 1900 XY. ¿Con eso obtengo qué? Con esta resta, obtengo su año de cuántos años tiene, mejor dicho, cada uno, ¿ya? Ojo, pero esto es, estoy haciéndolo suponiendo, ¿sí? Que todos han cumplido años, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué hago la suposición de que todos han cumplido años? Porque el resultado que me va a salir representa, cuando todos han cumplido, en este año de 1996, todos han cumplido sus años, es decir, ya sabemos exactamente qué edad tiene, ¿ya? Entonces, dice que los ha sumado, por lo tanto, pero son 40 alumnos, entonces por 40 acá. Esto, vamos a ver cuánto me resulta, si es que todos han cumplido años, en 1996, es decir, este año. Entonces, nos damos cuenta por la distribución, acá sería menos 40, 1900 XY, con este de acá, se cancela, y me está resultando simplemente 40 por 1996. ¿Cuánto me resulta esta cantidad? 79,840. ¿Ya? Por otro lado, ahora hagamos la suposición de que no han cumplido ninguno años, ¿ya? En 1996. Es decir, para que no cumplan, entonces tenemos que ponernos como que en el último día del año de 1995, ¿verdad? Entonces, primeramente, si esta suma no cambia, que es la suma de los años de nacimiento, 1900 XY, ¿ya? Más, los 40 alumnos, con su año, con su edad, pero que ninguno ha cumplido, es como si estuviéramos en el año 1995, y le restamos los 1900 XY, ¿sí? Su año de nacimiento, ¿ya? Si nos damos cuenta, esto y esto se eliminan, como este de acá, ¿cierto? Y la respuesta sería 40 por 1995. ¿Cuánto me resulta esta cantidad? Estamos hablando de 79,800, ¿ya? Entonces, la pregunta es, si aquí, yo estoy haciendo el cálculo, de los que todos, asumiendo que todos cumplieron, y aquí estoy haciendo el cálculo de que ninguno cumplieron, la resta, si cada uno de ellos representa un añito más, ¿no? La resta me diría cuántos años de diferencia hay, y esos años, prácticamente, me estarían diciendo que hay un resultado, hay un resultado, ¿sí? Mira, a mí me dicen que él ha sumado y ha encontrado esta cantidad, ¿sí? Es actualmente, pero yo he encontrado que esto es lo que cumple, esto, mejor dicho, sumaría si todos cumplieran años, entonces, estaríamos hablando de 79, 8, 40, le resto lo que el profesor ha encontrado que es 79, 8, 28, ¿cierto? Esta resta, ¿sí? ¿me está dando cuánto? A ver, a ver, a ver, vamos a colocar acá, 12, ¿sí? Esta resta me da 12, 12 alumnos son los que faltarían por cumplir años, ¿no? Faltan por cumplir años, porque esto es para que todos cumplan, yo le he restado por los que ya supuestamente él ya conoce, entonces, estos son los que faltan por cumplir, entonces, si son 40 alumnos, ¿cuántos ya han cumplido? Han cumplido 28, ¿no? 28 alumnos ya han cumplido años. Se tiene dos toneles de vino, del primer tonel se echa al segundo tantos litros de vino como litros había en el segundo tonel, luego del segundo tonel se echa al primero tantos litros como litros había quedado en este, después de la primera operación, por último, el primero se echa al segundo tantos litros como litros había en el segundo tonel, después de la segunda operación, si al final cada uno de los dos toneles tiene 72 litros, ¿cuántos tenía cada uno al principio? Muy bien, vamos a hacer una tablita para que se pueda esquematizar lo que se está haciendo aquí. Muy bien, entonces, acá tenemos, vamos a aprovecharnos, este va a ser el inicio, ¿ya? ¿te parece? Inicio, entonces, ¿cuánto hay en el inicio? No lo sé, ponemos A, B, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dice que, empezamos por acá, ¿no? Del primer tonel se echa al segundo tantos litros de vino como litros había en el segundo, es decir, si había tres litros hay que echarle esos tres litros, ¿no? Entonces, en este caso había B, le estoy añadiendo B, ¿no es cierto? Es decir, tendríamos 2B, entonces, aquí se quedó con A menos, menos B, ¿estamos de acuerdo? Es como quien dice, lo ha duplicado a la cantidad que ya tenía, luego, del segundo tonel se echa al primero tantos litros como litros había quedado este, ¿no? Después de la primera operación, o sea, esto es lo que le quedó, entonces ahora le va a echar, ¿cuánto le va a echar esa misma cantidad que le queda? Es decir, ahora tendríamos dos veces A menos, menos B, ¿no? Porque le he echado A menos B, entonces como que aquí le está quedando 2B menos A menos B, ¿no? Porque eso le estamos añadiendo acá, ¿ya? ok, ya tenemos esa parte ahí, ¿qué más tenemos? Por último, ¿no? La última operación, del primero se echa al segundo tantos litros como había en el segundo, a ver, esta operación me está saliendo B menos A, ¿cierto? Lo colocamos acá B menos A, ¿ya? Entonces, me dice que ahora le va a echar esa misma cantidad para que se duplique, ¿estamos de acuerdo? Es decir, acá tendríamos dos veces B menos A, ¿por qué le va a echar esa misma cantidad? Pero ese 2B menos A es lo que le va a restar acá, ¿no es cierto? Entonces tendríamos acá 2 por B, perdón, por A menos B, menos B, menos A, ¿no? Bueno, menos la suma de los dos, menos B menos A, ¿cierto? Pero, ya, ahí termina la operación porque eso fue lo último que hicieron, dice que al final terminaron con cuánto? Con 72 litros, acá terminó con 72 y 72, ¿ya? Ahora quiero que razones conmigo, ¿sí? Lo que se ha hecho acá, ¿sí? Lo que se ha hecho acá, mira, 72, aquí, en realidad, es la mitad de lo que está acá, ¿o no? ¿Sí? Entonces decir, aquí sería 30 y 36. Ahora te pregunto, ¿no? Si eso fue 36, aquí, ¿cuántos litros hay en total? Hay 144 litros. Entonces, en cada operación, al final la suma también va a ser 144 o no. ¿Cambian algo? No. Y en un inicio también seguramente comenzaron con 44 porque no se desperdicia, en realidad están intercambiando fluidos, ¿ya? Entonces, ahí es 36, claramente aquí tiene que ser 108, ¿sí? A ver, lo escribo acá, esto debe ser 108, pero mira, por las operaciones, este es el doble de este o no, entonces aquí arriba tiene que ser 50 y 54. Si ese es 54, entonces, para que sume, ¿cuánto debe valer 2b para que sume 144? Ah, eso debe ser 90, ¿cierto? Y si es 90, mira, arriba es el doble del, perdón, la mitad del que está abajo, por lo tanto aquí sería 45. Entonces, ya sabemos que b es 45, pero para que sume 144, debería ser ¿cuánto? 99. Esto es lo que tenían en un inicio, ¿sí? Fue un problema de razonamiento bastante práctico, ¿no? Entonces, un tonel tenía 99 litros y el otro tonel tenía 45 litros respectivamente.